Bueno pues, para el blog de la lucha, el Poder del Norte, el único y original aquí desde Robles Promotion, señores y señores, pues una lucha muy polémica. Donde quiera que se presente el Poder del Norte, hace polémica papá, y Monterrey no es la excepción, siempre que viene el Poder del Norte, es como nuestra casa, porque aquí es el Norte, y aquí es territorio del Poder del Norte. Una lucha muy polémica, Tito Santana. Así es, como la viste, fíjate, la gente se nos entregó, ok, estuvo disputa 2-2 así, pero sabes que aquí en el Norte, nosotros somos la ley, y les demostramos, hay empresas y todo por fuera, independientes, seguimos siendo el Poder del Norte. Y sin duda sus contrincantes, el negocio traumado sigue firmes, ante un duelo, siguen insistiendo también, por más encuentro. Que lo sepan de una vez, que los vamos a seguir, a donde se metan, en cualquier rincón del mundo, donde se metan, hasta ahí los vamos a ir a seguir, porque ese campeonato de tercias, les queda bien grande, y el Poder del Norte va por ellos, porque solamente aquí van a lucir papá. Así como saben, que somos una gran pareja ahorita, y que sí, cualquiera que se nos presente aquí, va a dar el hacho, y vamos a quitarles esos campeonatos que tienen en su cintura, porque esos no sirven para nada. Saben bien que el Poder del Norte, de qué está hecho. Ahora, haciendo tercia, con esta gran persona, esta gran estedia, Charlie Manson, creo que nadie nos va a parar. Hoy, venimos arrancando fuerte, en promociones Robles, y venimos a acabar con todo, y que rueden cabezas. ¿Seguirá el Poder del Norte, ahora sí que en el circuito independiente, presentándose, y haciéndose presente? ¡Claro que sí! El Poder del Norte, no es de ninguna empresa, el Poder del Norte, es de ustedes, del público, porque ustedes fueron los que nos hicieron, y ustedes fueron los que nos pusieron la corona. Así que el Poder del Norte, es de ustedes, y el Poder del Norte, es una familia, el Poder del Norte va a crecer, y va a seguir creciendo, vamos a ser una gran familia. Cuídense perros, cuídense negocio, cuídense todo el mundo, porque el Poder del Norte, viene arrasando fuerte. Así es como lo dice, porque nosotros, somos el puro Poder del Norte, y cuídense independientes.